Michael Jordan decía que una vez que tomaba una decisión, nunca volvía a pensar en ella. Y me pareció súper interesante desde el punto de vista de compromiso y de determinación. A ver, pregúntate, ¿por qué haría sentido no volver a preguntarte o a cuestionar una decisión que tomaste? La respuesta es porque cuando vives en duda, no estás dedicado a darle 100% de tu energía o de tu atención al camino que escogiste caminar. ¿Cuántas veces no decidimos algo y nos la pasamos preguntándonos si tomamos la decisión correcta? ¿Cuántas veces no actuamos a medias tintas porque ni siquiera nosotros nos creemos el cuento que nos quisimos contar a nosotros mismos? Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo si estamos tomando decisiones constantemente con información incompleta, cómo podemos de verdad comprometernos con lo que decidimos y actuar? Y la respuesta es muy fácil, la respuesta es subiendo nuestros estándares. No podemos falsear quiénes somos, no podemos pretender que somos una persona cuando solamente actuamos así 90%, 80%, 95% del tiempo con excepciones. Bien se dice que como haces una cosa, haces todas las cosas. Define cuáles son tus valores y no los comprometas en una sola decisión, sé 100% estricto. Comprometete a tus estándares y vas a ver que cada vez que tomes una decisión, no solo va a ser más fácil de tomarla, sino te dejarán mucho más convencido de que son las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque están alineadas con tus valores. Comprometete con tus valores y automáticamente estarás comprometiéndote con tus decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.